Es hora de responder quién manda a quién, o más bien, quién manda en República Dominicana, Luis Abinader o Lisandro Magarrulla. Un análisis y algunas revelaciones nos darán la respuesta. No existe desgracia más rotunda en el ser humano que estar en el poder sin poder ejercer precisamente ese poder. ¿Y a quién me refiero con esto? O a José Ignacio Paliza, presidente del PRM, pero también ministro administrativo de la presidencia. Y ese señor tiene tras sus espaldas un gran dilema. Porque cada vez que trata de hacer algo grandilocuente, usando el poder que se presupone él tiene, se encuentra con un muro de contención llamado Lisandro, a.k.a. el intocable Macarrulla. Para que ustedes tengan una idea de quién es Lisandro Macarrulla, basta una revelación. Ustedes saben que aquí se había dicho en esta plataforma, impolíticamente correcto con un servidor, les había dado la primicia de que Paliza, precisamente, casi se iba a los puños con el señor Macarrulla por el tema aquel de los empleos de las bases. Dos semanas después, o más bien, digamos, hace como dos semanas, por hablar en buen dominicano, se publicó, y la opinión pública supo, que el PRM había determinado abrir unos cursillos técnicos para adiestrar a las bases del partido en términos técnicos para que estuviesen aptos para manejar la cosa pública. Es decir, el bajadero que se buscó ante la gran demanda de empleos, o más bien la presión por empleos por parte de esas bases, fue decir, miren, no te podemos abrir en cancha así libremente, pero lo que vamos a hacer es que si tú quieres un empleo, compañerito, ven, fájate aquí, coge este folleto, estoy aquí para que seas conserje, recepcionista, cojas un teléfono, bueno, yo no sabía que para coger un teléfono había que hacer un cursito, pero amén. ¿Ustedes saben de dónde vino esa directriz? Adivinen, Lisandro Macarrulla, quien le hace saber a José Ignacio Paliza que si él quiere emplear a los compañeritos del partido para lograr eso, tiene que tecnificarlos. Ese es uno de los ejemplos en donde se manifiesta el poder del señor Lisandro Macarrulla y el pobre José Ignacio Paliza, por más presidente que sea del PRM, por más proselitismo que haya hecho y por más ministro administrativo que sea de la presidencia, tiene que tragarse su saliva por no decir otra cosa. Ahora, ¿ustedes quieren otro gran ejemplo de quién es Lisandro Macarrulla? Agarrese, siéntese si está parado y si ya estaba sentado, acuéstese. Ustedes han visto en los últimos días el reclamo precisamente de esas bases del PRM porque algunas figuras que habían hecho campaña con Gonzalo Castillo o personas cercanas al danilismo han sido nombradas o reconfirmadas en sus cargos en el gobierno. El periódico El Pregonero RD.com tiene una saga con ese tipo de nombramientos o reconfirmaciones y ocurre que eso sale a la luz pública, eso se critica en las redes sociales. Pero adivinen qué, Lisandro Macarrulla, señores, era también uno de los suplidores del proyecto La Barquita, uno de los proyectos de más inversión que se hizo en el pasado gobierno. Pero nadie en el PRM le saca eso en cara a Lisandro Macarrulla. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en el PRM con la figura de Lisandro Macarrulla? ¿Dónde es que está el verdadero conflicto? En algo muy simple, Lisandro Macarrulla no es un político. Lisandro Macarrulla no tiene carrera en el PRM. Y ojo, no es que yo lo esté descalificando a él por eso, no. No, estoy describiendo cómo el PRM en sí ve y siente a Lisandro Macarrulla, un outsider que, atento a que tiene todos los millones del mundo, ha venido a apoderarse del entorno directo de Luis Abinader, de forma que ha impedido que algunos proyectos políticos y económicos de esa gente que está en el PRM no se canalicen, porque todo tiene que pasar por los ojos de Lisandro Macarrulla y, por lo tanto, depende de la quiescencia de este señor. En esa tómbola están José Ignacio Paliza, está hasta Farideh Raful bailando por ahí y el único elemento que se podría decir que le hubiese hecho frente de tú a tú a Lisandro Macarrulla es uno que está fuera, Ramón Alburquerque. Yo no dudo, o más bien no me sorprendería que si fuésemos a investigar por qué a Ramón Alburquerque lo afuerearon, el autor intelectual de esa jugada política no sea otro más que precisamente el mismo Lisandro Macarrulla. Pero fuera de Alburquerque, ahí no hay nadie que tenga el señority para pararse de tú a tú con Lisandro Macarrulla y decirle mira, tú te equivocaste, eso no es así, baja de esa nudo. Y después de explicar, después de dibujar el panorama en donde se deja ver claro que Lisandro Macarrulla es amo y señor del Palacio Nacional tenemos que responder a la pregunta que hicimos al inicio. ¿Quién en República Dominicana manda a quién? ¿Lisandro Macarrulla a Luis Abinader o viceversa? ¿Será acaso que el país, la nación, votó por Luis y Luis entonces decidió colocar a Lisandro Macarrulla? Fíjense cómo el presidente Luis Abinader dice que no va a haber privatizaciones, hace como dos semanas de eso. Y Lisandro Macarrulla al otro día se da el lujo de contradecir de manera explícita y frontal al presidente al decir que se van a privatizar algunas empresas. Hoy, por cierto, el presidente sale diciendo que se va a privatizar a las EDES. Y yo no sé si Luis Abinader recuerda o no recuerda que eso fue lo que hizo Leonel Fernández en el periodo 96-2000 que privatizó la parte que tenía que ver con el cobro de la energía eléctrica y ahí comenzó a llegar el asunto de la factura por las nubes. Y dicen que eso no era rentable, pero yo me pregunto ¿cómo no puede ser rentable si simplemente a la gente que no pagaba la luz se la cortaban? Y el que quería luz tenía que pagarla. ¿Usted quiere un mecanismo más efectivo para hacer que la gente pague y que las cosas sean rentables? Pero nada, me puse bruto y no entiendo. Ahora bien, Lisandro Macarrulla habla de que se va a privatizar una parte del sector público. Cuando Luis Abinader había dicho horas antes de que no. ¿Qué significa esto? O, simple, una de dos. O Luis Abinader está utilizando a Lisandro Macarrulla como un títere para comunicar a la población las medidas impopulares de manera que la reacción negativa recaiga directamente en Lisandro Macarrulla, quien sería una especie de pararrayos. O lo segundo es lo peor de todos, que simplemente tenemos un presidente secuestrado por un ala del empresariado. Cuando usted se va a ver el pedigrí empresarial de Lisandro Macarrulla, se encuentra con algo extenso. Ese holding que él tiene, que se llama MAC, M-A-C, es un grupo de empresas que tiene acento en Italia, en Jamaica, que maneja el tema inmobiliario, el tema de la construcción, el cemento, está metido en la zona colonial, en el puerto de San Susi, etc. Y tiene como socio, adivinen a quién, a la familia Vichini. Aunque eso último no significa necesariamente que los intereses económicos y políticos de la familia Macarrulla estén empatados de manera unísona con la visión de las cosas que tenga el grupo Vichini. Eso es más complejo de ahí, pero hasta ahí de momento no llegamos. Responder a esa pregunta es muy delicado. Porque si decimos que Lisandro Macarrulla es quien manda, entonces hay que decir inmediatamente que otros sectores de la vida nacional se jota. Se jota y lo dejo ahí porque Lisandro no tiene por qué pensar como un político, porque no es verdad que él se va a sentir humanamente obligado de la noche a la mañana a dejar de ser o a dejar de pensar como él siempre ha pensado durante toda su vida y como él ha pensado o como el paradigma o más bien con el paradigma de un empresario porque eso es lo que él es, ¿no? Entonces decir que Lisandro Macarrulla es quien manda en el Palacio Nacional es admitir o aceptar el destino de que durante los próximos tres o cuatro años, tres años, qué sé yo, para bien o para mal del país, seremos regenciados con una visión estrictamente empresarial. Y esa visión no ve otra cosa más que números. Esa visión está exenta del factor humano. Señores, es increíble cómo un empresario se despacha manejando los temas esenciales como si no existiesen seres humanos de por medio. Todo lo que les interesa es la bendita rentabilidad por no decir otra cosa. Y en ese proceso cognitivo de ecuaciones terminan sacrificando el elemento que refleja esa rentabilidad que es el factor humano. Pero ese quizás es un tema más delicado. De momento, cabe decir que aparentemente quien tiene la batuta en el Palacio Nacional no es el presidente Luis Abinader, sino Lisandro Macarrulla. Ya lo sabes, pueblo dominicano. Votaste por Luis Abinader, pero quien manda es Lisandro Macarrulla. ¡Suscríbete al canal!